Hola, 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 compañeros y compañeras de aventuras, bienvenidas, bienvenidos un día más A un lugar al que regresar con vuestro capitán de aventuras, Ryushi ¿Cómo estáis chicos y chicas? Yo espero que todos y todas estéis muy bien, yo estoy estupendamente bien Bueno, chicos y chicas, el vídeo de hoy lo he grabado en modo short, pero os voy a explicar por qué Hazme un momento, a ver, el vídeo de hoy iba a ser para un short, ¿vale? Jugamos a Strider, otra vez Como estoy con lo de las series y no me quiero entretener mucho, pero quiero seguir subiendo contenido Pues iba a grabar unos short para este fin de semana, pues para tener algo subido a YouTube Y este juego, Strider, era para un short, ¿vale? Yo lo estaba planificando para luego cortarlo y hacer un short Pero me quedó tan guapo, fue un gameplay tan interesante Hubo tantas cosas ahí que me parecieron interesantes Que me daba pena desperdiciarlo para 4 o 5 short, ¿no? Así que he decidido que lo voy a subir entero ¿Vale? Lo subo entero y ya está ¿Que queda en modo short? Sí ¿Que se ve un poco raro? Sí Pero el gameplay está bastante interesante, bastante entretenido y me daba pena retirarlo De hecho, como estoy con prisas, porque tengo que ir a grabar al PC viejo Tengo que ir a grabar las series Como tengo un poquito de prisa Pues la verdad, no me di cuenta Y la camp también quedó un poco mal enfocada, ¿vale? Y apenas se me ve Pero bueno, fallos que pasan, ¿no? Cuando uno tiene prisa porque quiere hacer otras cosas del trabajo Quiero darme prisa en preparar cositas para las series Porque quiero ver si ya por fin la semana que viene empezamos a subirlas Así que bueno Ha quedado así el gameplay un poco así así Pero bueno, ahí está Bueno, en fin, no me enrollo Os dejo con el gameplay Y ya de paso me despido Espero que lo disfrutéis Y nos vemos en los siguientes vídeos Hasta luego Chao, chao Cabrón Voy a defenderte ¿Dónde estás? Ven aquí, robo de mierda Hijos de perra Vamos, vamos Cabrón Estos grandes son unos cabrones Toma, toma ¡Ay, capullo! Demasiados cabrones aquí, ¿eh? No, 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 no Toma Estos grandes son unos cabrones ¡Ay, cabrón! Dios, Dios, que me maten ¡Oh, sí! Lo hice, lo hice, lo hice Toma Otro más Necesitamos vida Vida, vida, vida ¡Oh! ¡Oh! Toma Te pillé Y fuera Esto está cerrado No puede ser ¿Cómo lo abro? Entonces por aquí no es Me estáis diciendo que he venido por aquí, pana Bueno, tendré que buscar otras opciones Ah, no Es que me faltaba por abrir una cosa Esto Ahí estamos Ahora sí Otra buena tanda de bichos Bueno, no son tantos como yo pensaba Bueno, aquí Espera, espera Aquí se puede Ahí se puede ir hacia arriba Aquí hay algo Vale, otro secreto Pau Aquí Le dando vida Déjala hablar Cancino Toma 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 Adiós 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 Ya no hay más láser Un puto láser Vale, que hay suelo Ok Ahí hay suelo Suelo Y hay gente como está, tocando las narices joder, pero aquí hay cinti la madre es una fábrica de robots los fabrican au, no morí, muy fuerte uy 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 vamos no, no, no niñiñiñi uy, niñiñi espera, espera, aquí hay aquí hay vida, hay algo más pues ahora me recupero, bajo, pum mato espero, 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 espero mato otra vez, espero, espero me lanzo me lanzo me lanzo no, no ya me he llevado, arriba puto láser puto láser, puto láser, eliminado el láser curamos, aprovechamos las curaciones puto láser esto fuera, fuera, fuera uy uy pum pum vale ton, 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 ton más arriba, arriba no, no es arriba es abajo uy, toma tot, 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 tot y tot, 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 tot vale y por abajo rompemos esto vamos para aquí pum pum perfecto tum, 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 tum tum, pum 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 esto es una locura tum Bueno, ahora No está siendo tan frenético Cabrones Me vais a matar A mí no me mata nadie Oído, hombre, ya A mí nadie me toca las pelotas Hostia, hostia, hostia ¿Qué ha pasado? Vale Uh, jefazo Ay, cabrón Vale, no es un jefe Que esté costando tanto, eh Buah No ha sido na Meh Uy Uy ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?